Es probable que te suene el nombre de estas dos nuevas razas de perro, el cabapú y el cocapú. Se trata de dos razas de perros mestizos con varias décadas de antigüedad, que debido a su externa y adorable apariencia de cachorro, están poniéndose muy de moda, especialmente en Estados Unidos. No obstante, queremos recordar que una mascota no es un juguete, por lo que apostamos por la adopción responsable. Así que si estás pensando en ampliar tu familia perruna, en este artículo vamos a hablarte de las principales diferencias entre el cabapú y el cocapú. Esta reciente raza híbrida tiene sus orígenes en los años 90 en Australia. Los criadores australianos cruzaron el caniche en miniatura con el cabalier King Charles Spaniel con el objetivo de obtener el bondadoso carácter de ambas razas. Así que se dice que el cabapú es el perro ideal como animal de compañía. No obstante, el cabapú todavía no ha sido reconocido como una raza oficial por los organismos sinológicos internacionales, por lo que por ahora estaríamos ante un perro mestizo. Pese a que ambas razas híbridas son muy parecidas tanto física como socialmente, presentan alguna que otra diferencia debido a la herencia genética de sus progenitores. Pese a que ambas razas híbridas tengan por lo general el pelo rizado y largo, el del cocapú tiende a ser más fino que el del covadú. En ocasiones, el cocapú puede llegar a ser un perro más grande que el cabapú, aunque estos en realidad dependen de la camada y del tamaño de los progenitores. Por norma general, los cocapú suelen tener las orejas un poco más largas que los cabapú debido a la herencia genética de los cocares español. Los cocapú tienen una esperanza de vida de entre 14 y 18 años frente al cabapú que contaría tan solo entre 10 y 14 años de vida. Quizás debido a sus orígenes, el cabapú es por lo general más tranquilo y paciente que el cocapú. No obstante, que un perro sea tranquilo o no, muchas veces depende de sus tutores. El cocapú no tolera la soledad, pudiendo mostrarlo mediante ansiedad por separación, depresión o incluso conductas agresivas o destructivas. En este sentido, los cocapú necesitan mucho más cariño y atenciones que el cabapú. El cabapú tiene fama de ser un perro que se adapta a todo y a todos, por lo que es perfecto para hogares con niños y personas mayores. El cocapú, por su parte, pese a ser muy social y cariñoso, es un poco más terco. Tal y como comentábamos anteriormente, el cocapú a veces son un poco más tozudos o cabezones, pero muy inteligentes y atentos. Además de estas diferencias, podemos observar una similitud o más bien un rasgo en común y es que ambas razas híbridas comparten un mismo origen, el caniche. Antes de adoptar a un cabapú o a un cocapú, debes ser realista y comprobar cuál de las dos razas mestizas de perro es más adecuada para ti y tu situación. Si no vas a estar mucho tiempo en casa, recuerda que los cocapú tienden a sufrir ansiedad por separación, por lo que de ser tu caso, tu mejor opción sería adoptar un cabapú, los cuales, como ya hemos comprobado, son mucho más pacientes y se adaptan fácilmente a todo tipo de personas y circunstancias. Para adoptar un cabapú o un cocapú, puedes buscar asociaciones protectoras de animales cerca de tu zona para de esta forma darle una segunda oportunidad a esos perretes tan necesitados de cariño y amor. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y tocar la campanita, de esta forma estarías ayudando mucho.